Hoy el invitado es Guillermo Goleda, con él vamos a hablar de mallas empresariales. Guillermo se ha desempeñado en el sector cooperativo, fue director ejecutivo de Confetop Antioquia durante nueve años, también trabajó en empresas públicas de Medellín como subgerente de administración comercial, también como director comercial de la Federación Nacional de Cafeteros aquí en Antioquia, como profesor universitario especialmente en la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Qué bueno tenerlo aquí Guillermo con nosotros en Negocios. Muchas gracias Paola y estoy atento a cualquier inquietud y cualquier pregunta. Arranquemos entonces definiendo un poco el término y es mallas empresariales, porque es importante entender ese contexto, nuevo contexto mundial. Sí, las mallas empresariales pues hacen una referencia sinónima con el tema de redes y que la nueva economía plantea una nueva forma o una nueva matriz común de formas organizativas, nuevos dispositivos organizativos para poder, digamos, participar de una manera más flexible en la economía. Y hay una tendencia mundial de que mientras globalmente las grandes empresas se articulan en mallas empresariales, en lo local las empresas no se articulan y sobre todo fundamentalmente las medianas y las pequeñas. Entonces, una necesidad fundamental para poder competir en los nuevos mercados mundiales es articularse en redes, porque fundamentalmente podríamos decir, si tú no estás en una red, indefectiblemente estás compitiendo con otras redes. Y cuando estás compitiendo individualmente con otras redes, estás en desventaja. Ahí podríamos irnos a ese concepto tan acuñado también por las cooperativas de la co-opetencia, cómo de alguna manera juntarse y no competir, sino co-opetir. Sí, es fundamental ese concepto. Hay que cooperar para competir. Y resulta que a nosotros, digamos, nuestra sociedad y todas las expresiones académicas nos han enseñado a competir. Y por eso hemos concluido que es más fácil competir que cooperar. Cuando uno empieza a hablar de articularse con otros de manera colaborativa, de manera distribuida para poder competir, es romper un paradigma. Pero sin embargo, si no lo haces, vas a competir, como te decía ahora, con otras redes que sí están articuladas y con otras organizaciones. Pero fundamentalmente es una tendencia global expresada por las grandes empresas mundiales. Y parece, o nosotros creemos, que lo local pasa en otra parte. Y resulta que lo local está directamente vinculado, lo global está directamente vinculado con lo local. Guillermo, denos un ejemplo como para que vayamos entrando en materia, entendamos un poco el concepto de esas mallas empresariales y su importancia, la trascendencia. Lo que pasa es que el término de mallas y redes empresariales se ha vulgarizado y superficializado. Entonces, cada uno le va dando un concepto a lo que es red. Pero la red, y lo que llama la teoría de redes, tiene una construcción teórica de más de 250 años, apoyados en la lógica de la matemática y la complejidad. Sin embargo, nosotros le damos a cualquier cosa el nombre de red. De manera errónea o de manera equívoca. Entonces, hay muchas expresiones de redes empresariales. Podríamos hablar de Cluster, de Joinventure, de Keyrexu. Los Prodes. Los Prodes de Acopi. O podríamos hablar de redes solidarias, de Confecop. O podríamos hablar de Holding. Hay muchas expresiones que tienen convergencias, pero que también tienen diferencias. Entonces, ahí es donde las personas que hemos, digamos, precisado más el término y estamos al lado de la ciencia, con todo el rigor científico y con toda la calidad académica, nosotros podemos ser más precisos en el término red. Ahora, hay un concepto general. Red son conexiones y articulaciones para lograr objetivos comunes. Pero como es tan difícil juntar las pequeñas y las medianas en red, hay metodologías y hay instrumentos que nos permiten que esa articulación sea efectiva y que sea productiva, en otras palabras. Orientada a tres cosas. La primera barrera, o como lo llaman los autores, costo de transacción, en el tema de redes, es la desconfianza y la incertidumbre y el oportunismo, porque muchos se meten en redes y en trabajos de redes, como el PRODES decías ahora muy bien, Paola, para aprovechar. Pero no hay beneficio individual si primero no hay beneficio colectivo. Esa es una cosa axiomática en el tema de redes. Entonces, decimos que el primer costo o barrera a vencer es el de la desconfianza, que se puede lograr a través de algunas acciones, instrumentos relacionados y sociales para construir confianza. Y hay algunos, para que vayamos ahondando un poquito en el tema, hay algunos sectores que son más reacios a juntarse. Claro. Por ejemplo, en el sector incluso de la salud, el sector médico, en algunos intentos se logra, pero no necesariamente es como tan consecuente. Estamos atravesados por una, digamos, expresión cultural de individualismo. Y como te decía ahora, nos enseñaron a competir y no a colaborar. Entonces, cuando nos enseñan a competir y no a colaborar, creemos que ese es el único camino. Y entonces, en culturas hay expresiones y hechos paradigmáticos en el mundo, por ejemplo, en el norte de Italia, en la región de Emilia-Romaña, donde están los distritos industriales, que el elemento común de confianza era que eran familias sindicalistas. O en el tema de Japón, China, Corea, donde el elemento común para poder hacer redes empresariales es la confianza. Entonces, eso es lo que hay que vencer. El segundo tema, o componente de la red, es el componente de conocimiento a través de educación y formación. Y el tercero ya son proyectos y negocios, pero nosotros pretendemos no empezar por proyectos y negocios sin antes no haber construido esa efectiva confianza. No nos podemos ir para el final, si no se han hecho los pilares o las bases. Recordemos entonces, el primero es la confianza o ese elemento común que nos junta. Luego está el tema de conocimiento. Y en tercer lugar, si así se entraría a proyectos y negocios. Perfecto. Es así. Porque si alteras el orden, allí en este caso, es muy fácil poner plata, pero es muy difícil poner confianza. Y la confianza es como los borradores, se desgasta con los errores. Y eso es lo que nos han enseñado a ser desconfiados. Ahora vamos a entrar un poquito en esa experiencia, en esa trayectoria que ustedes vienen trabajando conjuntamente con Luz Adriana también en Catalizador Empresarial. ¿Y cómo ven realmente que eso se aplica en empresas? ¿Que hay casos de éxito para contar? Hay casos de empresas de diferente tipo. En organizaciones de capital, en organizaciones de la economía solidaria y en organizaciones públicas. Digamos que son las tres formas. Y, como te decía ahora, las expresiones surgen en otros países, fundamentalmente de empresas multinacionales y de clase mundial. Y allí tenemos toda la variedad que usted quiera de expresiones de redes empresariales. Te puedo decir que cuatro, cuatro redes, que se llaman Chaebol en Corea del Sur, manejan o producen el 75% del PIB. Por eso, en Colombia hay expresiones de redes también. O sea que lo estamos hablando, como usted lo está definiendo, casi que es como una filosofía ni siquiera corporativa, sino de país. Porque ya estamos hablando de competencia entre regiones mundiales, no es una competencia tan local. Lo que pasa es que estamos pasando de lo que llaman los autores, o Manuel Castel, del espacio, de los lugares al espacio de los flujos. Donde una ciudad global no es un lugar, es un proceso. Entonces, las empresas que tienen la posibilidad, por ejemplo, del ensamblaje de un carro en España, está atravesada por la participación de 15 países. Entonces, ahí es donde decimos que la ciudad es un proceso, no es un lugar. Pero muy bien, ya volviendo al tema de las experiencias a nivel de Colombia, hay expresiones de la política pública, como en el caso de Medellín, donde habla de ciudad clúster, o algunas expresiones de la política pública cuando incursiona en comunidades excluidas a través de redes de economía solidaria, para poder, digamos, reenfocar la forma de intervenir en la economía. Incluso estas redes de economía solidaria, en las comunidades excluidas de Antioquia, ahí tenemos un caso de San Antonio de Prado, o en Don Matías, con la Cooperativa Financiera de Antioquia, donde esas entidades empiezan a reestructurarse, no desde la producción, sino desde el consumo, identificando necesidades de consumo, para después de identificar esas necesidades de consumo, hacer economías de escala, y más tarde, poder participar en la producción. Entonces, ahí estamos hablando de ejemplos desde la economía, desde la política pública, y de la economía solidaria, pero en redes empresariales, ya ACOPI y otras organizaciones, Penalco, también están, y Cámara de Comercio están incursionando, para poder lograr articular, conectar, empresas pequeñas y medianas, para participar de una manera diferente en la economía. Guillermo, ya para finalizar, ese mensaje que usted le da a las organizaciones hoy, de la importancia de realmente entender que se debe trabajar en red. Sí, es indefectible. O trabajamos juntos, o perecemos por separado. Digamos que esa es la gran conclusión. Y mientras en el mundo se están dando articulaciones, y se están volviendo más sólidas las empresas, a través de las redes empresariales y colaborativas, en nuestro país se da de una manera muy tímida, y muy primaria, y sería una política pública, y una, digamos, estrategia de las empresas, dentro de sus planes estratégicos, hacer planes de colaboración con otros. Guillermo Arboleda, consultor empresarial, hoy con el tema mallas empresariales aquí en negocios. Muchas gracias. Con mucho gusto.